Muy buenos días a todos los cafeteros de Colombia, a toda la población en general. Les hablo desde mi finca La Esperanza, acá en Palmor de la Sierra. Estoy en cuarentena acatando las órdenes del servicio de extensión del profesor Yalumo y de toda Colombia. Lo que debemos estar haciendo en estos momentos es conservar la calma en nuestras casas por la salud mía y por la salud de toda mi familia. Y aquí les vengo a dar un consejito a los niños de Colombia de que porque estamos en cuarentena no significa que no vamos a estudiar. Saquemos un buen rato al estudio o si no, para que no se nos olviden las cosas llenándonos de internet. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.